Vamos a esperar a que se una gente, ¿no? Ay, ahorita vi aquí, Yesenia. Luna, qué bárbara, niña. ¿Qué estás haciendo? Ay, no, está plebe. Ya, ¿ya qué? Miren, chicas, por si algún día, Dios quiera que no, pero si algún día pierdo mi cuenta, esta es mi cuenta secundaria. Voy a poner un Oli. Por si me quieren seguir y si llegamos a los mil seguidores, les hago la FNS. Dios guarde, no perdamos esta cuenta, va, pero esa es mi otra cuenta. Se llama Life Nere. Con esa les leo los comentarios. No, no es el gatito, es mi perrita. Pues es mi perrija, es mi niña. Es mi perrija. Luna, lunita. Y siempre le digo niña. Niña, qué haces. O le digo gorda, gorda. ¿Verdad, mi niña? Venga, mi niña. Mis ojitos. Ya, mis... Y el gato, ¿cómo se llama? Se llama niña. Pero yo a ella ya... Es que ya se cuenta que a ella le pusieron niña. Yo a mi perrita ya le decía niña, de que, hey, niña, cálmate. O, hey, niña, esto. Y esto me quedó viendo, de hecho. Yo ya le decía, sí, mi mamá adoptó un gatito. Y cuando le dije, ¿cómo le va a poner? Le dije, mi mamá, normalmente a los gatitos siempre les pone Missy o Turri. Pero, pues, esta es niña. Entonces le dije, ¿cómo le va a poner a esta? No le puede poner Missy ni Turri, porque son nombres de hombre. O sea, ajá, de macho. Y me dijo, ay, pues, no sé. Y no sé qué estaba haciendo. Que yo le dije niña. Y ya, pues, dijo, pues, así, dijo mi mamá. Y le quedó niña. Entonces, por eso. Ah, bueno, chicos. Con lo que vamos, ¿no? Déjenme guardo tantito lo que ya tenía. Es que empecé súper rápido el live. Pero déjenme guardo. O, de perdida lo hago por acá. Ya luego lo acomodo fuera del live. Quito esto de aquí, esto de aquí. Este va acá. Este va acá. Este va aquí. Este acá. Este aquí. Necesito despejar tantito. Porque si no, luego me. Bueno. Recuerden que yo utilizo el gato. Se llama niña. Sí, se llama niña. Recuerden que yo utilizo este. Oye, me aparecen las nueve rositas todavía. O mandaron nueve rositas. ¿No, gordo? Y así surgió el nombre de niña. Sí, así surgió. Voy a quitar esta parte del muestrario. Y yo utilizo esto. Recuerden. Muchas, muchas gracias, Cintia. Por las rositas. Muchas, muchas gracias. Se les agradece mucho, chicas. Este, recuerden que también tenemos en puerta los diseños, bueno, el curso de técnicas coreanas. Esto es lo que pueden aprender ustedes en ese curso. Sé que se ve un desastre, pero es por el ojo de gato. Y la cámara como que no lo alcanza a apreciar. Miren, si se fijan, parece que es el mismo efecto espejo, pero en realidad es el ojo de gato. Como es dorado también, por eso se ve como un desmadre, pero realmente no. Pero, este, esto pueden aprender a hacer en el curso de técnicas coreanas, por si quieren entrar. Entonces, voy a despegar esto de aquí. Voy a dar a clases de esos diseños. Pues voy a ver, porque igual aquí ya es tarde, pero como mañana no trabajo, yo creo que mañana les empiezo ese mejor. Porque ahorita yo creo que ya, bueno, en los directos de Facebook que tiene que no estén, no pasa nada. De hecho, solo van a quedar grabados por si en un futuro más gente se quiere unir. Pero, este, pues sí, las clases van a quedar grabadas. O sea, van a estar en directo, pero van a quedar grabadas. Aquí son las 11.05. Aquí son las 10.07. Ay, no, no te imagino tú muriéndote de sueño, este, Emma. Bueno, chicas. Vamos a cambiarle a este diseño también. Yo les puse un color específico en el diseño. Recuerden que ustedes pueden hacer lo que se les pegue la gana. O sea, pueden hacer este del color que ustedes quieran, del color que ustedes tengan. Porque si yo les dije color tinto y ustedes no tienen color tinto, no pasa nada. No es necesario que lo hagan tal cual. ¿Qué pasó, Nico? Creo que ya se durmió. Emma, ¿de dónde eres? Ella es de Guadalajara. Por ejemplo, este, para variarle un poco. Voy a usar este color. Ah, espérenme, no limé esta parte. Ay, es la una. Una disculpa, pero pues igual saben que estos directos los van a ver. O sea, si me apoyan aquí, yo se los agradezco mucho, claro. Pero estos directos se van a subir a... Ay, creo que no, no voy a usar este. Voy a usar uno más subido. No sé si este se ve más subido. No, es más claro. Voy a usar un moladito mejor entonces. Voy a usar este, yo creo. Sí, voy a usar este YOLO. ¿Cómo lo busco en YouTube? Estoy como Nereida Rosas y tengo la misma foto de perfil que aquí. Ya tengo varios videos subidos. Esas, esos cursos, ustedes los pueden ver, los pueden hacer si quieren, pero ya no estoy entregando diploma. Puede ser, yo les dije que si llegaba a los 15 mil seguidores antes de, o sea, antes del 15 de noviembre, les habría un curso de los que ya están grabados. El detalle es que no llegamos, porque ya estamos a qué? 16, 16, 16, 19. Entonces, no habíamos llegado. Yo creo que ahorita a lo mejor ya somos 15 mil, no sé. Pero, pues, llegamos hasta hoy. Sí, ya somos 15 mil. Muchas gracias, chicas. Muchas, muchas, muchas gracias. Bienvenidas a todas. Mañana será la clase mis... No sé, la verdad. Yo les estaría avisando por el grupo. Exacto, creo que sé. En ayude, tú no me echas a entrenar. Pues sí. Me gusta. Ah, qué padre, Nico. 20 de noviembre. Pues sí, cinco días después, así que no llegamos, ni modo. Pero en un futuro les puedo poner otro reto y si llega, abrimos otro curso de los que ya están grabados. Vamos a esmaltar nuestra uña con el color de su preferencia. Yo les puse tinto en... ¿Cómo se llama? En la información, en los materiales. Pero si no tienen, no pasa nada. Saben que pueden usar algún otro color. Nada más que no sea muy claro. Eso sí, que no sea color claro. Vamos a... A esto es a lo que me refiero, miren, chicas. Si ustedes empiezan a esmaltar desde aquí, se ve. Entonces, para que no les pase eso, hay que empezar a esmaltar desde arriba. Desde arriba, miren. Para que no se marquen los brochazos. Hay que... Ya me suscribí muy bien, muchas gracias. Hay que curar por 30 segundos en lámpara. ¿Qué tip? ¿Qué tipo de tipa? ¿Tipa? ¿Tip? ¿Te refieres, no? Usas. Son de los muestrarios estos. Pero yo les quito esta parte. Los quiebro de esta parte y dejo solo esta... Perdón, tips. O si te refieres a tips para uñas acrílicas, pues tengo de varias marcas. Hay algunos que no tienen marca. La de Mayas se durmió. Es que hace rato me dijo que tenía sueño. Y ya está bien, no pasa nada. Hay que poner otra segunda... Una segunda capa. Eso de ahí... ¿Qué marca de geles ocupas? Tengo varias marcas. Eso negro de ahí es lo de abajo, eh. No crean que está manchado. Es esta parte que se le cayó la pintura. Pintura plateada. Por eso se puso así. Pero no crean que... Voy a meter a curar por 30 segundos. ¿Cómo se llama la base donde colocas el tip? Muestrario, creo. No sé, la verdad. ¿Cuánto tiempo curas en lámpara? Cuando son geles de color, curo por 30 segundos. Todo depende de tu lámpara. Este... Y cuando es top coat y todo... Y gel painting y eso, curo por 60. Pregunten cualquier duda. Ahorita es cuando pueden... ¡Perdón! Ya volví a pasar. Perdón. Les decía. Cuando ustedes están aquí en live, aquí es donde ustedes pueden preguntar dudas. Si alguna persona que lo mire en YouTube tiene una duda, no me puede preguntar nada. ¿Por qué? O sea, sí me puede preguntar en los comentarios, pero no lo contesto tan rápido como aquí. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de preguntarme cualquier duda. Ya se me había apagado el celular. La base siempre se cura por 30 segundos, siempre 60. Depende de tu lámpara, Rosy. ¿Cómo puedo aprender más? Yo digo que practicando en tu mano, pero en tu mano no dominante. O sea, practica en tu mano no dominante con la mano dominante. ¿Sí me explico? ¿Se puede usar barniz? Sí, sí se puede. Si tú lo sabes manejar bien, claro. Eso principalmente, ¿cuánto cuesta el curso? Este curso es gratuito, pero tengo uno en puerta que es de técnicas coreanas. Ese curso está en 60 pesos mexicanos y este es uno de los diseños que puedes aprender en ese curso. Si quieres info, me puedes mandar mensajito por aquí por TikTok y ahí yo te paso el número de cuenta. Y pues directamente te meto al grupo de WhatsApp y de ahí te puedes meter al grupo de Facebook, perdón, que es donde se van a impartir las clases. Bueno, vamos a aplicar ahora una capa de mate. De top mate. ¿Me interesa el curso? Claro, mándame mensajito por aquí por TikTok y yo te paso toda la información. Ayúdenme con los tat-tap, chicas, eh. No se les olvide. Vamos a aplicar una capa de mate. Así, súper uniformemente. Déjenme quito ahí que tenía algo. Está bien raro este mate. No me mega encantó. Es que creo que son de las mismas pelusas que andan en el aire, entonces. Vamos a meter a curar por 30 segundos en lámpara. ¿Cuánto cuesta el curso, amigos? Soy mujer. El curso de técnicas coreanas está en 60 pesos, mexicanos. Tiene uno de gel semipermanente. Mis, ¿tiene algún curso básico? Sí, tengo curso de gel semipermanente. También es impartido por Facebook. Son videos ya grabados. Te enseño un secreto para durabilidad. Que es un producto, pues es una mezcla de productos para que el gel semipermanente te dure. Por si te interesa, está en 950 pesos. Puede ser a dos pagos. Te meto ya que termines de pagar. ¿Cuántas clases son del coreano? Son ocho clases. Mis, son los modelos de Navidad. Sí, son las clases de los diseños de Navidad. Ya iniciamos. Miren. Ya estando así, vamos a limpiar de todos modos con una gasita que no tenga pelusa. Vamos a limpiar cualquier resto que haya quedado así pegajosito o lo que sea, ¿no? Vamos a limpiar nada más. Que sepamos que está súper limpio, ¿no? Que por ejemplo, miren. Ahí siento que eso es porque no curo bien. No me gustó este mate. Siéndoles sincera. Lo que pueden hacer después de aplicar su mate, si su mate es así de feo como el mío. ¿De qué marca es? Creo que es de fantasy. Yo estoy hablando aquí mal. Sí, es de fantasy. Pueden agarrar una esponja y por el lado más suavecito. Vamos a agarrar y vamos a dar así en movimientos circulares. Hasta que quede la uña opaca. Opaca, 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 machín. Mi hermano no ha llegado. Y sale a las 10 de trabajar. Ya le van a dar así. Esto no hay peligro de que se caiga lo que acabamos de hacer ni nada. O sea, simplemente es como para quitar todo el brillo, todo lo que haya quedado. El arte de chela queda bonito. En serio, pues voy a buscar. Yo tenía uno que de hecho la marca no es reconocida, que yo sepa, miren. Pero me queda súper poco, por eso yo no lo utilizo, me da cosita. Pero es este. Es de... Gel profesional... N.A. Niles. Y este sí me salió bueno, pero ya me queda muy poquito. Y por eso no lo utilizo, porque lo tengo que ladear todo y me avergüenza. ¿Qué digo? No tendría por qué, no, pero yo y mis cosas. Ya que está así, vamos a tomar un gel semipermanente blanco. Este sí, no me acuerdo si les puse gel painting. Les puse gel painting. No, les puse... Les puse blanco. O sea, gel blanco, gel semipermanente blanco. Vamos a tomar nuestra base. Nuestra basecita esta. Checo. No, ya, ya chequé, ya chequé, gracias. Este... Yo creo que si te veo muy seguido aquí, este, Jessenia... O sea, ya te he visto, ¿no? Pero si te veo muy seguido y así, este, te hago mi moderadora. Porque, por ejemplo, ahorita que no están las plebes, este... Yo sé que tú me podrías ayudar, al parecer. O sea, lo que veo. Entonces, ahora sí va, chicas, ¿no? Vamos a hacer unos diseñitos. No les voy a decir qué. Vamos a tomar un pincel delgadito. No, no, este no. Este. Que, de hecho, espérenme, porque está... Está quitando el puesto de la Emma. No, no, claro que no, porque Emma me ayuda muchísimo en... Fuera de directos, me ayuda muchísimo. Y para mí es mi amiga. O sea, no la conozco en persona ni nada. De hecho, chicas, este... Ella me regaló... Me regaló esta gama por mi cumpleaños. Me la mandó desde Guadalajara. Son puros ojos de gato. Es una gama de seis colores. Es de la marca Tokio. Y me regaló un collarcito. Entonces, por eso les digo que ella es especial. Ella a nadie le gana. Pero además se quedó dormida. Porque ella trabaja hoy temprano. O sea, trabajó hoy temprano. Porque se va al tianguis y vende gorras nuevas y así. Cosas así. Entonces, por eso no está ahorita aquí. Se quedó dormida. Pero pues no pasa nada, no pasa nada. Ay, qué lindo de su parte. Sí, la verdad que sí. Me la mandó desde Guadalajara. Entonces, sí, súper linda. Yo la aprecio mucho, la verdad. Pido disculpas. No, no, no te preocupes. No, no te preocupes. Yo sé que no la dijiste en mal plan. Pero igual. O sea, aclarando. Yo les agradezco mucho a todas las que están aquí. Que me ayudan. Que me ayudan. Pues con todo esto. De dar información. De contestar las preguntas a las demás. Las preguntas que ya se saben. Ustedes como por ejemplo. Ah, qué gel painting uso, por ejemplo. A ver, cuál uso. ¿Qué gel painting uso? Negro y blanco. ¿De qué marca? Gracias, Mayra. Fantasy. Muy bien. Por ejemplo. ¿Qué top coat uso? A ver si saben esa. A ver si se saben la del top coat. ¿Qué sé? Si saben. Ya ves, por eso. A eso me refiero. Las que están aquí. Las que ya me conocen. Y ya saben qué utilizo. Este. Me pueden ayudar contestando preguntas. Entonces. Eso es lo que yo les agradezco mucho a ustedes. Porque yo a veces no puedo contestar todo. O porque estoy concentrada en el diseño. O todo eso. Entonces ustedes contestan. Pues. A ver. ¿Qué tal cosa les pregunto? ¿El pincel de acrílico? ¿Qué marca utilizo? ¿Y qué número? ¿Qué número? Y ya se ni a la 12. Yo la puedo decir. Ve la otra. ¿Qué no estás dormida tú? No. Emma. Te voy a pegar, eh. No es el 12. Sí es de Fantasy. Pero no es el 12. Es el 14. Niña. Yo soy de los Mochis, Sinaloa. Ay. Los hubiera preguntado de dónde soy. A ver si sabían. Ja, ja. Eh. Yo pensé que ya estabas dormida, Emma. 14. Yo sube. Ja, ja, ja. Sí. Ay, no. Bueno. Empezamos con el diseño, niñas. Vamos a tomar nuestro gel blanco. ¿Qué estabas haciendo, Emma? Yo pensé que ya estabas dormida. No me salió a ofender lo suyo. Ja, ja, ja. Bueno. Vamos a agarrar el gel blanco. Y vamos a hacer una línea. De esta parte de acá. Una línea medio larga. Medio larguita. Y pues obviamente intentar que nos quede derecha, ¿verdad? Vamos a hacer otra línea. Eh. Ay, que no es brindante. Ja, ja, ja. Vamos a hacer una horizontal en el centro. No se preocupen si aquí hay líneas que no están bien. Acuérdense que podemos limpiar, no pasa nada. Si se fijan, pues, obviamente, acuérdense que pueden agarrar un pincelito como estos. Y acetona pura. Y con este quitan el exceso y limpian esta parte. Lo que les haya salido mal, lo limpian con esto. Ya que tengan esas dos líneas, hay que poner una cruzada así y una cruzada así. Entonces las voy a hacer, ¿no? Ahí ustedes ven. Ven el directo. Yo, ¿por qué me rebañan? Con alcohol, acetona pura. Sí. Ah, ¿de qué andan peleando? Yo estoy loca, primer aviso. Sí, sí, es, sí, es. Sí está, sí está. Vamos a hacer una línea esquineada. Obviamente que cruce entre las otras dos líneas que acabamos de hacer. Hay que hacer un poquito más larga esta. Y hay que hacer una del otro lado esquineada hacia el otro lado. Ahora lo que van a hacer es agarrar su puntero. Yo voy a agarrar este. Aquí, por ejemplo, hay que intentar hacer, les digo, las líneas del mismo grosor. Entonces, aquí a mí me salió un poquito más ancha, entonces la voy a limpiar. No la voy a limpiar por completo porque no es necesario, pero sí la voy a limpiar. Aquí voy a limpiar un poquito estas esquinitas. Y vamos a hacer de nuevo esta línea. Hay que intentar que las líneas sean del mismo grosor. A veces es complicado, pero no pasa nada, hay que intentarlo. Esta, por ejemplo, siento que va un poquito más larga. Igual esta, para que sean más o menos, perdón, del mismo largo. Va a hacerte la araña, ese ni que fue Halloween. Ahora con nuestro puntero vamos a agarrar un puntito. Yo siempre quito el exceso primero. Luego vamos a poner un puntito en todas las terminaciones. Vamos a poner un puntito aquí. Aquí, como este en realidad quedó más corto, no hay que poner puntito. Porque es como si estuviera cortado, ¿no? El copo de nieve. Hay que poner un puntito aquí. Hay que poner un puntito aquí. Me tiembla la mano. Hay que poner un puntito aquí. Sí, claro. Sí, es un copo de nieve, chicas. Ya después de aquí... Ey, ¿no me dijiste qué estabas haciendo tú? ¿Por qué no andabas aquí? Después de aquí vamos a sacar como un OV, miren. Un OV así. Y luego un OV más abajito. Así en todas las líneas. En todas. Entonces vamos a agarrar y de aquí también. Vamos a hacer un OV. Y un OV más abajo. Igual en el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Vamos a hacer una línea así. Una línea así. Una así. Y otra así. Una así, una así, una así, una así. Ah, ok, ok. Gracias, no leí. Ya andaba en fría con el diseño. Eh, ya no hemos hablado para ver si fue pura casualidad que se estaba riendo o realmente si le caigo bien. Vamos a poner... Este quedó muy pegado, pero no pasa nada. Igual hay que hacerle las líneas. Y aquí en este lado lo único que vamos a hacer es eso, las líneas. Vamos a hacer la OV. Y una en realidad iría más arribita, pero pues obviamente no se va a ver, ¿verdad? Solo una cabe. Ahora vamos a hacer... Otro copo de nieve, pero diferente. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro puntero. Ahora este lo vamos a hacer de este ladito. Vamos a tomar nuestro puntero. Vamos a poner un puntito en lo que va a ser el centro. Luego vamos a poner un puntito más arriba y otro más chiquito arriba. ¿Se entiende? Y luego vamos a poner de nuevo aquí uno grandecito y uno más chiquitito. Ahora vamos a poner uno de este lado. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner uno grandecito y otro más chiquito. Y ahora en las... Esta es una cruz. En las esquinas vamos a poner un puntito también. Un puntito aquí, un puntito acá. Perdón que no les conteste, estoy concentrada. Y un puntito aquí. Parece un desastre, ¿verdad? Pero no, no pasa nada, chicas. Vamos a agarrar otra vez nuestro liner y el gel blanco. Y así con súper mega poquito producto, lo que vamos a hacer es de aquí del centro, vamos a jalar el gel, por ejemplo, para arriba, para hacer una línea. Pero hay que apretar, o sea, hay que hacer presión cuando empecemos aquí y hay que ir soltando mientras vamos subiendo. Entonces vamos a hacer presión. Y mientras vayamos subiendo, vayamos subiendo, hay que quitar la presión para que se haga esta línea, así, ese piquito. Entonces, igual aquí, hay que hacer presión y pues como aquí termina muy pronto, pues no pasa nada, ¿no? De aquí igual, hay que hacer presión, hay que bajar y mientras vayamos terminando, hay que ir subiendo el pincel. De esta manera igual, hay que apretar. Mientras vayamos subiendo, pum, levantamos. Vamos con esta de aquí, es igual, hay que apretar y cuando vayamos terminando, hay que levantar el pincel. Hay que apretar y cuando esté terminando, hay que levantar el pincel. Hay que apretar y cuando se esté terminando, levantar. Hay que apretar y cuando esté terminando, levantar. Así quedaría ese copito de nieve. Chicas, para las que estén interesadas en los cursos gratuitos de Neylar, me pueden mandar mensajito a mí para yo mandarles toda la información y ahí en esa información está el link para poder entrar al grupo. Yo voy a mejorar aquí un poquito los trazos. Aquí no me gustó un poquito esto, entonces lo voy a borrar. No me importa, lo voy a borrar. Es que este quedó muy pegado, entonces no pasa nada, hay que borrarlo. Yo y mis inconformidades conmigo misma. Es que si yo les estoy enseñando algo, pues les tengo que enseñar bien, la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quedó divino el copo. La neta sí me gustó mucho. Que de hecho esto lo podemos mejorar todavía más. Por ejemplo, podemos agarrar un puntito así chiquitito y marcar un poquito todavía más este. Y así todos los que hayan quedado como deformes, los podemos marcar otra vez con el puntero. Miren, queda todavía mejor. Entonces, este, voy a hacer la línea esa. ¿No qué, Mónica? Sí, ya llegué a los 15, hace rato me fijé. Lo borraste con acetona, ¿verdad? Sí. Entonces esta línea, les digo, no me había gustado. Entonces lo voy a hacer un poquito más para acá. Realmente así debería haber estado. Sí, ya tengo un 15 mil, muchas gracias chicas. Todavía me acuerdo cuando hice mi pastelito de 10 mil. ¡Oh, qué bonito! ¿Se imaginan cuando llegué a los 20 mil? 30 mil. ¡A la benchi! ¡Qué perrón! Ayúdenme chicas con los tatas para que más gente me conozca. Ahora, entonces a este diseño vamos a agregar igual. Vamos a agregar la sube, pero sin agregar el puntito, porque realmente, pues les digo, hay que saber proporcionar. Realmente esto, pues, está fuera de la uña. Un poquito de las líneas después de la cruz son un poco más chicas o del mismo tamaño. El copo grande, las líneas después de la cruz, no entendí. Después de la cruz son un poco más chicas. Son, se supone que deberían de ser del mismo tamaño, pero pues obviamente hay que... Eres sinaloense, vivo en Sinaloa. No soy sinaloense, pero vivo en Sinaloa. Aquí voy a marcar un poquito más el grosor de todo y todo eso, para que quede todavía más bonito. Te pregunto por qué los de WhatsApp de Sinaloa sí dicen, ¿cómo? ¿Cómo dije? Ya no sé qué dije. Sí, hay gente que piensa que los de Sinaloa estamos enojados cuando hablamos, pero no. Así hablamos. Una vez una chica me contestó de que... Porque tenía dudas del curso y yo ya tenía toda la información y ella no había leído bien. Entonces yo le empecé a decir de que, pues, que leyera bien la información y así. Y yo, la verdad, pues, no estaba enojada, simplemente le estaba comentando que leyera la información porque, pues, ahí estaba toda la información, vaya. Y una vez la adoré. Pues no sé qué dije, he dicho muchas cosas, estoy ahora, hable y hable. Y una vez me dijo de que, sí, pero no te enojes y no me hables así, que no sé qué me empezó a decir la muchacha. No sé si está aquí, si está, pues, ni modo. Pero me dijo así y yo le dije, no sé si sepas, pero soy de Sinaloa. Dije, los de Sinaloa hablamos muy marcado, hablamos muy, muy fuerte, vaya. Este, pero pues no era mi intención. Si creíste que estaba enojada. Sí, pero no me grites. Y le dije, si crees que estoy enojada, realmente no, soy de Sinaloa. Ay, una disculpa que no sé qué me empezó a decir y yo. Vamos a agarrar nuestro acrílico cristal y vamos a tomar un empujador de cutícula o lo que sea que tú tengas. Si tú tienes una cucharita, pues, adelante. Y vamos a empezar a echarle a todo el diseño, ¿no? Hay que, hay que procurar que quede bien, 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 este, ¿cómo se dice? Bien cubierto de acrílico el diseño. Esto sin pegarlo, o sea, obviamente sin pegar el empujador, ni tampoco vayan a hacer esto porque pues solo va a apachurrar. No, es que es el semipermanente porque va a apachurrar el diseño, entonces, aunque no está tan levantado, pues, obviamente no lo arruinaría. Entonces, ustedes échenle así súper bien. Cuando ya crean que ya quedó, hay que meter a curar por 30 segundos en lámpara. Ok, no te enojes cuando, ok, pero no te enojes cuando lo cuentes, pues si lo estoy contando, normal. Porque cuando le pongo mate siempre se pega todo, tu mate a lo mejor no es bueno, yo creo. ¿Qué dice? Ahora sí, sí pasó. Ay, no es cierto, mentirosa, no fuiste tú. Entonces, lo que puedes hacer es aplicar mate y después pasar la lima esponji por encima y ya no te va a pasar. Se lo reenviaré, no es cierto, no eres tú. Miren. Así debería de hacer y no se les debe de pegar absolutamente nada. Y se pegó todo, ¿no? No es cierto. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer. Prefieren... Prefieren gel, digo gel, efecto espejo dorado o plateado aquí. Qué bonito trabajo, muchas gracias chicas, muchas, muchas, muchas gracias. Gel plateado o dorado. Digo, efecto espejo dorado o plateado. Les voy a poner una encuesta porque así no voy a poder. Encuesta rápida. Carita feliz plateado, carita triste dorado. 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 Ya, ya gano Ya gano el plateado Ya ya gano el plateado Carita feliz plateado Carita triste dorado Les voy a dar un buen tip Para que vengan que soy buena Les voy a dar un gran tip Van a tomar, pues ya gano Ya gano el plateado Van a tomar su gel painting Y van a tomar top coat Este es top coat el que yo tengo ahí Y con un liner Déjenme busco mi liner Van a tomar lo que es gel painting Un poquito de gel painting Y este gel lo van a mezclar Con el top coat Hay que mezclarlo súper bien Con esta mezcla es con la que vamos a estar trabajando Para hacer algo Ya no dices mira la plebe Ajá, mira la plebe Mira los plebes ¿Qué voy a hacer? No, nada A mí me interesa Sí, a mí me interesa Chicas, para las 170 Digo, 157 personas que están aquí Esto es un curso gratuito Que yo estoy impartiendo De diseños de navidad Son diseños de nail art Son diseños de 3D Llevamos 3 clases hasta ahorita Bueno, estamos por terminar La tercera clase Les paso información No tiene ningún costo Los, los O sea, el curso en sí Es gratis Los únicos requisitos Son que me sigan aquí En TikTok Que me sigan en YouTube En YouTube estoy como Nereida Rosas Y que aquí Que sigan a mi moderadora Emma Que es la que está anclada Bueno, ya lo quito Pero a mi moderadora Emma Valdés Que la sigan a ella Porque ella me ayuda muchísimo Aquí en los lives Que estén en el grupo de WhatsApp Para estar en el grupo de WhatsApp Lo único que tienen que hacer Es mandarme un mensajito Por aquí por TikTok Y decirme Me interesa el curso navideño Y yo les voy a mandar un PDF Con toda la información Y en esa información Va a estar el link Para que ustedes puedan entrar al grupo Y ustedes van a tener acceso A la información Y cuando yo inicie directo Van a saber cuando yo haga un video Todo eso Yo se los voy a estar mandando Por ese grupo Ahí está la información Ahora ya saben qué hacer Missy, vuelvo a subir los videos a YouTube Sí, voy a subir los videos a YouTube Voy a agarrar la mezcla del top coat Con el gel painting Y vamos a empezar a delinear Todo, 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 todo el diseño Esto, les digo Hay que procurar también Que sea del mismo grosor la línea Para que se vea más estético Más bonito Entonces vamos a empezar a delinear Todo, todo, todo el diseño Hay que intentar que nos salga Lo más recto posible Del mismo grosor Pregunten, pregunten cualquier duda Van a ser seis diseños diferentes Ya vi, llevamos tres clases Lo estoy haciendo un poquito de rápido ¿Por qué? Porque yo trabajo, chicas Trabajo en otra cosa Aparte de poner uñas Entonces A veces no me da tiempo Y ahorita que tengo tiempo Les estoy haciendo los diseños Este Para que no se queden sin curso Este Este ¿Cómo se llama? Este mes Vamos a delinear así Todo, todo, todo el diseño Mis, yo escuché de nuevo Los audios Y son de agosto Y creo que Ay, no manches No te creo No te creo Mentirosa ¿Por qué fue? A ver ¿Por qué fue? Ahí si me dices ¿Por qué fue? Te creo O sea ¿Cómo empezó? O no sé Algo así No te creo Se los enviaré Ay, no puede ser Perdón por estar Hablando mal de ti Pero Te pasas, eh En dado caso Que sí seas tú Ay, no, no Qué bárbara No lo dudo, eh No lo dudo No lo dudo Ni tantito Ese material Que estás aplicando Este es Top coat Revuelta con Gel painting Mandé mensaje Para el grupo Ok, ya que termine Directo Yo hoy checo Los mensajes Y les contesto A todas, chicas Recuerden que Es un curso Totalmente gratis Y este Los únicos requisitos Son que me sigan Aquí en TikTok Que me sigan En YouTube Que sigan A mi moderadora Emma Y que me siguen Que estén En el grupo De Whatsapp Perdón ¿Qué color Es el gel painting? Es negro ¿Para qué es el gel painting? Para que resalte Más el efecto Que vamos a poner Arriba La más sentida No, no tengo Ella tiene la culpa Para que anda Pensando cosas Sin saber Qué onda Yo creo que Si yo hubiera sido Ella Yo me hubiera Callado Y me hubiera Dado pena Pero o sea No digo que esté mal Que lo hayas hecho Al contrario Pero Ya me hubiera Dado pena Yo de que Fui yo No manches Ya que esté así Espérenme tantito ¿Qué dice? Y que me salgo Porque me regaño ¿Te saliste del grupo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero es cualquier gel En secado en lámpara Disculpa Es gel painting Revuelto con top coat Secan en lámpara Sí Todavía se indignó Pero mando el mensaje De las prácticas Y se salió Pero si esa puede ser Negro con top Pues puedes utilizar El negro Si vas a utilizar Gel semi permanente Utiliza solo Gel semi permanente No Pues es que yo así hablo Aquella vecina No Yo así hablo siempre Yo siempre estoy gritando Resalta mucho El morado Con el blanco Sí La verdad que sí Por eso les digo Que tiene que ser De fondo Pueden utilizar El color que ustedes quieran Pero tiene que ser Un color oscuro No me dejan irme Al Al grupo de whatsapp Pero ¿Dónde Tienes ya el link Para entrar al grupo De whatsapp? Mere Me distraje un poco Estaba bañando A mis niños No Pusiste acrílico cristal Al gel blanco Sí Sí le puse Pero como no es un diseño Tan resaltado No No pareciera Pero sí le puse Cómeme uno A las clases chicas Mándame un mensajito Por aquí por tiktok Y yo te mando Toda la información En forma de pdf Bueno Lo voy a seguir Porque si no Aquí me voy a tardar Una hora Vamos a usar El gel El gel El irá Estoy terca El efecto espejo Plateado Vamos a utilizar Un aplicador Que yo utilizo De estos Que estos Ya están bien feos ¿Verdad? Ya tengo que comprar más En la tienda china Voy a comprar Venden como Como cincuenta De estos Por quince pesos No sé cuánto Ah ya le mandé Un mensaje Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a Meter a curar Por Diez segundos Nada más Y Seguido de eso Vamos a Aplicar Nuestro Efecto espejo Yo me necesito Por el curso De tres de navidad Ok Muy bien Ya lo checo Cuando termine El live Pero Sin secar Si se seca Primero en lámpara Y luego hay que Aplicar el efecto Voy a curar Los diez segundos Y Voy a aplicar El efecto Tomando mensaje Nere Muy bien Salido de la lámpara Hay que empezar A aplicar el efecto Vamos a aplicar Todo Todo el efecto En la orilla Ay perdón Me salí De la De cámara Pero miren Nada más así Es aplicar el efecto Aquí casi no seco Pero no pasa nada No pasa nada Se ve bonito De todos modos Hay que aplicarlo Así por todo 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 Donde Donde pusimos El El color negro Con el Si por Puro negro Cuanto se cura Yo digo que Ese de perdí Unos veinte segunditos Y lo cures Cuando es así Negro Nada más Hay gente que lo hace Con top coat Y también se puede Pero Con puro top coat Pero no resalta tanto Como ponerle negro Abajo Lo bonito trabajo Muchas muchas gracias Chicas A este yo lo voy a dejar Mate Entonces Lo único que voy a hacer Obviamente para proteger El efecto espejo Voy a poner una Gotita De top coat Aquí en mi base Perdón Y con un liner Este lo voy a limpiar Que no sé si tenga producto No me acuerdo si lo limpie Y con este mismo liner Pues vamos a volver a delinear ¿No? Todo lo que es Donde pusimos el efecto Espejo Vamos a volver a delinear Todo 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 Les digo Obviamente esto es para proteger Queremos dejar la uña mate Pero obviamente esto No lo podemos dejar así Porque pues Se quitaría el efecto Entonces Protejo con top coat Y ya quedaría lista O sea la metemos a curar en ápara Y quedaría lista Este diseño Chicas El blanco es painting No es que el semi permanente Es que el semi permanente Y encima tiene Espolvoreado acrílico cristal Dejen volar su imaginación Chicas Vamos a curar por 60 segundos En lámpara Hay un top coat Un top mate hermosa Ese no se puede poner Ah Es que mate Le quitaría el brillo Por eso No quise ponerle mate O sea le quitaría Le quitaría el brillo Al Al Efecto espejo Pues Y no quiero eso Y el top mate No se puede poner Si lo puedes poner Pero lo opacaría el brillo El dorado Con que lo hiciste Que dorado Y no se cae El acrílico transparente Con el agua No Este tiene un año Y no se cae Miren No se cae Absolutamente nada Este diseño Básicamente Tiene un año Y es el mismo Pero nada más Que cambiamos los colores Lo de alrededor ¿Qué tiene? No entendí Déjenme limpiar Este pincel Antes de que se ensucie Mi Tocita de abajo Ahí les voy Para que le tomen Una captura Y ya pues serían Las tres clases De hoy Descargo los directos Los subo a YouTube Y les pongo los links En el grupo Ya saben Como siempre ¿No? No de nada Chicas Gracias a ustedes Por el apoyo 35 mil Me gustas Muchas 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 Gracias De verdad Pues así Quedaría Este diseño Te lo acerco Para que le tomes Captura Espérame 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 En YouTube Estoy como Nereida Rosas Y tengo La misma Foto De perfil Que aquí Muchas gracias No de nada De nada Chicas Los copos Se pueden hacer Con gel Painting O solo Gel semi Permanente Me imagino Que quisiste Poner Yo diría Que mejor Con gel Gel semi Permanente El gel Painting Como es más denso No sé si se Llegaría a pegar Muy bien El acrílico Cristal Déjame Déjame ¿Cómo es? Tómale una Así porfa Siento que me salió Mejor este Que este Porque este Lo hice muy grande Pero bueno Igual Igual Es diferente Uno del otro Ahí te voy Clase uno Calcedos Y clase tres Tengo tirando Las cosas Espérame Ahí no Si está enfocado ¿Verdad? No sé si tengan Una duda Chicas Me quedo tantito Para resolver dudas Si no tienen dudas Pues entonces Ya nos vamos ¿Verdad? Porque ya es noche Emma tiene sueño Ella dice Les enseño Los demás diseños Que ya han aprendido En cursos míos Para que vean Todo lo que Soy capaz de hacer ¿A qué hora serán Las clases? No sé No tengo Hora definida Pero por el grupo Siempre les digo Que hoy los diseños Muchas gracias En qué canal ¿En qué canal no tienes Video de mono de nieve? Todavía no lo he subido Si te refieres A donde tengo el video Del mono de nieve Todavía no lo he subido Ya se sueñó La verdad que sí Buenas noches Descansen Quedaron súper bonitos Muchas gracias Sí quiero que sea Mi maestra Excelente Trabajo Muy bien Muchas gracias A Adriana Que descansen Mis igualmente Chicas Quedaron muy bellos Mis Muchas gracias Adótenme maestra Miel Buenas noches Buenas noches Chicas Buenas noches Que descansen Me quedo un ratito más Por cualquier duda Este Pero pues ya saben Los diseños Se los Se los Voy subiendo a YouTube Y yo les voy poniendo La Los links De las clases Se las voy poniendo Por el grupo también Quedaron muy bonitos Muchas gracias No de nada Mayra Muchas gracias Por esas rositas Ya faltan menos Para las 500 Bueno Por último Chicas Estos Estos diseños Son de cursos Que yo he realizado Yo he impartido Y son totalmente gratis Ahorita estamos Haciendo diseños De navidad Que por ahorita Llevamos estos Tres diseñitos Los requisitos O sea Los cursos son gratis Pero los requisitos Son que me sigan Aquí en TikTok Que me sigan En YouTube En YouTube Estoy como en Herida Rosa Si tengo la misma Foto de perfil Que aquí Que sigan A mi moderadora Emma Que ella es la que Me ayuda muchísimo Con estos cursos Y que estén En el grupo De Whatsapp Para estar En el grupo De Whatsapp Nada más Me pueden mandar Mensajito Ustedes Por aquí Por TikTok Yo les mando Un PDF Con toda la información Más aparte Ahí está el link Para que ustedes Puedan unirse al grupo ¿Dónde consigo ¿Dónde consigo su base? Yo la compré En una tienda China Hola ¿Cómo te busco En YouTube? Como Nereida Rosas Ella es mi moderadora La que está anclada Se llama Emma La requisito Es que la sigan A ella también Porque ella me Apoya muchísimo Como agradecimiento Claro Hasta mañana Me quedaron muy bonitos Que descanse Igualmente Chicas Que descansen Muchas hermosas Muchas gracias Por la clase Buenas noches Buenas noches Chicas Que descansen Mañana tengo que Despertar temprano Sí, no te preocupes Uri Descansa Me quedaron súper bonito Muchas, muchas gracias De verdad Ya cuando terminemos Este curso Voy a poner Los diseños Así iguales Y pues esto Los puedo poner Hasta en un aro Que de hecho Creo que tenía uno aquí A ver Sí, tenía uno aquí Y si tengo oportunidad Les enseño Más diseñitos A lo mejor Ya no para un curso Pero les enseño Diseñitos Que ya tengo Visos por ahí Pero miren Esta es una buena idea Para poner Sus diseños Miren Oh Qué padre Miren Aquí pueden enseñarles Sus diseñitos A las clientas Y ya no ocupan Tanto espacio Miren Porque están aquí Muchos Quiero comprar Cinta de la que Es doble cara Pero para Para pegar La tira completa Porque a estos Les pongo pedacitos De las de present Y así Pero pues sí Chicas Así está el rollo Muchas, muchas Gracias Les agradezco Mucho Aquí están Los diseñitos Antiguos Se vienen Muchísimas Más cosas Están Pendientes Porque Hay diseños Bien padres Uy Que me imagino Quieren aprender Así que Eh, no encuentro Un diseño Ah, no encuentro Un diseño Ay, no sé Donde están Pues no lo encuentro Pero bueno Estos son dos De los que Recreamos Se podría decir Eh, información De técnicas Coreanas Chicas También estoy Por impartir Un curso De técnicas Coreanas Eh, les Les muestro Uno de los diseños Que pueden aprender En ese curso Ese curso Sí tiene costo Tiene un costo De 60 pesos Pero son Ocho diseños Diferentes La verdad Está muy económico Para lo que Les voy a enseñar Les voy a enseñar Muchas, muchas, muchas Cosas Este 60 pesitos Nada más Ocho diseños Impartido por Facebook Eh, y también Tenemos un grupo De Whatsapp Donde me pueden Preguntar ustedes Todas las dudas Este es uno De los diseñitos Que les digo Que pueden aprender En el curso De técnicas Coreanas Este, están Súper padres Todos 60 pesos Mexicanos Si quieren Información También me pueden Mandar mensaje Por privado Y este Yo les mando El número de tarjeta Cuando quede el depósito Las uno al grupo Y ya pues directamente Se pueden unir Al de Facebook Y ahí les voy a estar Subiendo los videos De todas las clases Mañana Que diseño será Son sorpresa Yo les he preguntado Y la mayoría me dicen Que quieren que sea sorpresa Entonces va a ser sorpresa Ay, muchas gracias Por esas 22 rositas Y pues ya chicas Sería todo También tengo curso De gel semipermanente Durabilidad de gel semipermanente Por si a alguien Le interesa Pues tengo el de gel semipermanente Todavía no he terminado El de uñas acrílicas Pero también estoy Por sacar Un curso Desde cero De uñas acrílicas Más aparte El secreto Para durabilidad Que también es un producto Para durabilidad Que Pocos saben A que horas es los live No tengo hora chica No tengo hora Pero por el grupo Siempre les estoy avisando El de gel semipermanente Está 950 pesos Si se juntan Más de 10 personas Se los puedo dejar Barato Que precio tiene El de gel El de gel semipermanente En 950 pesos Puede ser a dos pagos Cuando me pagues O sea Me pagas la mitad Y luego me pagas La otra mitad Ya que esté liquidado Te meto al grupo Ya son videos grabados La verdad Está muy completo Y hasta les regalo Una clase De cómo retirar Gel semipermanente Entonces Está muy bueno Y miren Les voy a enseñar Mi prueba De que mis gel Semipermanente Es dura Y que El curso De verdad Este Se los recomiendo Muchísimo No es porque yo Le doy ni nada Pero simplemente Déjenme busco la imagen Simplemente Les enseño pruebas No les digo nada más así Déjenme lo busco Por ejemplo Esta es la aplicación De un gel Que yo hice Y les enseño El crecimiento De 70 días De crecimiento Sin desprendimiento Vaya Aquí está Bueno Casi no se alcanza A apreciar Porque A ver Déjenme Mejor lo pongo así Ah Pero este No está seleccionado Espérenme Es que se pone Muy cerca la foto No sé por qué ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Miren Estos son 70 días De crecimiento De un gel Semipermanente Que yo hice Nada más Mándame un mensaje Por aquí Por TikTok Y yo te mando Toda la información Entonces SS O sea Tengo muchísimo En mi Instagram Se pueden meter Ustedes Se meten A las historias Destacadas Y yo ahí tengo Durabilidad Tanto de gel Semipermanente Como durabilidad De De uñas acrílicas Entonces Pues sí Miren 40 días De crecimiento Ahorita Mi novio Por ejemplo Trae el diseño Que les hice Para el curso Y él ahorita Ya lo trae Crecido Le voy a decir Que me mande Una imagen Para que ustedes Vean lo crecido Que los trae Ya Ahorita No sé cuántos días Tiene la verdad Con el gel Semipermanente Pero Pero pues Dura muchísimo Y es un secreto De durabilidad Que yo Pues que yo Les doy En ese curso 950 pesos Puede ser A dos pagos Si es que no tienen El dinero ahorita Y ya se les Se unen al grupo Ya que terminen De pagar el curso Pero sí Todo esto Van a ver Van a Les enseño Cómo esmaltar La uña completa Sin que Parezca que Tiene crecimiento La uña Como por ejemplo Ay Espérenme Cómo quito esto Aquí Como por ejemplo Ay Pensé que se había quitado No sé cómo quitar esto Ahí está Como por ejemplo Yo me acabo de hacer Mis uñitas Y si se fijan No parece que tenga Crecimiento Ni nada Esto Les enseño Esmaltar De que súper bien Así Entonces Todo eso Les enseño En el curso Por si quieren entrar Este Pues son bienvenidas ¿No? Cualquier duda Chicas Me pueden mandar Mensajito Ya saben Este Y pues nada Que descansen Este Ahí tienen Ya las tres clases Ahí van a estar En el grupo Ahorita les contesto A todos los mensajitos A quienes me hayan Mandado mensajitos Y pues nos vemos En el grupo Ahí les voy a estar avisando Cuando estén live De nuevo Ah Espérenme Voy a hacer algo Antes de que se me olvide Emma ¿Dónde era? Ajustes Espérenme Estoy haciendo algo Pues si quieren Ya se pueden ir Así ¿Qué pedo? La Paola Si ha entrado Al live Dice Dice que Mi mejor amiga No ha visto Mis lives En 30 días Pero no Si Si Andale Aquí puedo ver Cositas Aquí puedo ver Cositas Pero bueno Ya las dejo Chicas Ahorita te voy a mandar Algo Emma Chicas Pues nos vemos Buenas noches Muchas gracias Por estar en los lives De hoy Que fueron 3 Estuvo pesadón el día Pero A ver mañana A ver mañana Que tal A lo mejor Y les imparto Todas las que faltan Todas las clases Que faltan Pero es que si no No voy a tener tiempo Y no quiero dejarlas Sin cursos Entonces Pues nada Chicas Dinos el chisme No 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 El chisme Privado Este Lo malo es que no vi algo Pero bueno Ahora si las dejo Chicas Este Muchas gracias Por las rositas Por los tap tap 44 mil Taps Se los agradezco Mucho Otra Ya llegamos A los A los 15 mil También se los agradezco Muchisísimo Entonces Ay no Porque no estuve aquí Ay no Porque no estuve aquí Pues mañana Vamos a hacer live Me puedes seguir Y ya Para que no Te notifique Cuando estén live Este Lo que pueden hacer Chicas Es miren Váyanse a mi perfil Dispénsenme Que Que este celular Está bien trabado Se metenme A mi perfil Y le pican Aquí esta campanita Que diga Bueno Este me sale A abrir ajustes No sé si en este Me va a salir Pero no Y yo ahí Con mis chucherías Ay madre No sé Por qué sale esto Por qué sale esto Ah por las notificaciones Están desactivadas Miren Le pican aquí Esta campanita Y le ponen Aquí Donde dice todo Para que todas Las notificaciones De lo mío Y que les notifique Mis lives Y todo eso Le pican ahí Y ya Ahí dispénsenme El polvo Pero pues ya saben No me retiré Las uñas En la mañana Y pues nada Chicas Ya Sería todo Muchas gracias Las aprecio mucho Espero que ustedes Aprecien de igual manera Todo lo que les enseño Y nos vemos Mañana Ahí les aviso Por el grupo Sale vale Bye bye Chicas Buenas noches Chau Chau